Ahora, te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar con Flor Halfon, Actualidad en La Negra Pop. Resulta que desde el viernes hasta ayer hemos escuchado a una parte importante de las principales figuras del oficialismo, hablar de sus ideas, hablar de sus posiciones, y ustedes dirán, ¿esto en qué me modifica a mí la vida? Bueno, pensemos que es la gente que hoy está a cargo del gobierno, que quiere seguir estándolo a partir de las elecciones del año que viene, y vale la pena saber cómo están viendo el panorama actual y qué es lo que pretenden para adelante. Primero fue la vicepresidenta Cristina Fernández, que habló el viernes en un acto. Lo primero que les quiero decir es que hay un video que circula en redes que es fake, o sea, la imagen no es fake, pero el sonido sí, que igual lo criticaron desde Cristian Ritondo hasta Eduardo Feynman. Me llama la atención que si yo sé que es fake, ellos a esta altura deben saberlo, pero sin embargo no lo han borrado. Hay un video que circula que le pusieron el sonido del cántico Vamos a Volver, aquel famoso cántico de hace unos años, y parece que el gobernador Kicillof estuviera cantando esa canción, pero no está cantando esa canción, está cantando otra, y hubo ahí un reproche de cómo dicen que vamos a volver si ya volvieron y son gobierno y todo un reclamo. Bueno, no cantaron eso, sépanlo si ven ese video. Dicho esto, fue el primer discurso público de Cristina Fernández desde el atentado en su contra. Habla un poco de eso, diciendo que no da seguir exclamando que hay gente indignada que se manifiesta contra el gobierno con guillotinas como si fuera gente que aparece de la nada, esto en referencia a Revolución Federal, porque sostiene Cristina, es gente financiada por la política. Esos presuntos indignados e indignadas que agredían, que insultaban, que esperaban, que tiraban teas encendidas a la Casa Rosada, etc., bueno, no eran indignados, era gente pagada, gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo, alguno de ellos funcionario que endeudó a la República Argentina. Esos chiflidos no son fake, eso sí pasó. Igual después se aclaró que no es que cree que no hay indignados con este gobierno, sino que esos específicamente no son indignados, aislados. Pero para mí lo más interesante del discurso de la vicepresidenta fue cuando quiso describir lo que ve en los números de hoy. Entonces compara, Cristina, la situación que había en 2015, cuando pierde Daniel Scioli contra Mauricio Macri la presidencia, y cómo en ese momento la promesa macrista era que los trabajadores no pagaran más ganancias y en cambio siguieron pagando ganancias y sus salarios se depreciaron un 20%. Todos los dirigentes gremiales peleaban porque los trabajadores no paguen impuesto a las ganancias. Este era el gran leitmotiv de aquel año 2015. Tiene que ver con algo que dijo también mantenerse informados. Yo se lo dije en reiteradas oportunidades, que no venían por mí, que venían por los derechos de los trabajadores. Y recuerdo en ese 2015 el salario de los trabajadores en la República Argentina era el salario más alto en dólares. Lo recordaba recién Abel, el de los meta, el de los metalúrgicos era 2.400 dólares por mes. Este era el problema que tenían los trabajadores. Y les dije, alguien les dijo que no iban a pagar más el impuesto a las ganancias. ¿Saben por cuántos votos perdimos las elecciones del 2015? Por 670.000 votos. ¿Saben cuántos trabajadores pagaban ganancias en ese momento? Un millón cien aproximadamente. Después, por supuesto, siguieron pagando ganancias y hoy estamos como estamos. El mensaje de Cristina es que todavía el país se está recuperando de ese torbellino económico que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri. Esto no es su opinión, esto son cifras. Después cada uno obviamente puede tener su punto de vista político. Pero no es discusión que los trabajadores perdimos salario como nunca en esa gestión y todavía no nos estamos recuperando. Pero después se sumó a eso el acuerdo con el FMI. Entonces ahora además estamos atados a esas políticas. Dijo la vicepresidenta que tiene críticas a esta gestión, ya lo sabemos, de hecho lo hemos escuchado. Pero que en este caso no quería hablar de eso y que va a ser lo posible, candidata o no, para que no vuelva a cambiar el color político del gobierno. Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Pero el sábado todo lo que no dijo Cristina sobre el presidente lo dijo su hijo, diputado nacional, Máximo Kirchner. Y díganme si este mensaje no es clarito, clarito para Alberto Fernández y las intenciones del presidente de ser reelecto. No puede pasar otra vez en un frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante, inicie una aventura personal. Para aventureros está el turismo, la política es responsabilidad. Para eso se van sus lugares, compañeros y compañeras, no para poner cara de víctima y yo no fui. No hay segundas lecturas de lo que dijo Máximo Kirchner. El presidente dio una entrevista ayer en Futuroc, dijo que él no quiere entrar en polémicas y lo dijo de este modo. Perón una vez nos enseñó que cuando un compañero o lo mal de otro compañero empieza a dejar de ser peronista. Con lo cual yo respeto todas las opiniones, todas las miradas y todas las visiones. Nadie ha hecho más por la unidad que yo y nadie pondera más la unidad que yo. Y por lo tanto garantizar que la derecha no vuelva a la Argentina, por muchos motivos, fundamentalmente por el bienestar del pueblo. Es un deber que tenemos todos los que estamos en este paso. El frente de todos no es el frente de tres o cuatro dirigentes. Hoy un compañero de Futuroc, Nico Ferentino, me decía No tengo tan claro que haya existido esa frase de Perón de cuando un compañero habla más de otro compañero. No sé, bueno, podríamos buscarla. A lo mejor algún oyente sabe. Y si pensamos en los números de los salarios, también habló de esto el presidente en la nota. Piensa en esto. En los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, como les decía, los sueldos perdieron 20 puntos en términos reales. 20 es un montón. En el gobierno de Alberto Fernández, todos percibimos que eso obviamente empeoró. Pero ¿saben cuánto? Cuatro puntos más. O sea, con pandemia, la guerra, la deuda con el FMI y la escandalosa inflación de esta gestión de gobierno, se perdió mucho menos de salario que en el gobierno de Mauricio Macri. Obviamente estamos hablando de los salarios registrados, pero de todas formas, imagínense entonces lo que pasa con los no registrados. Es para pensar. Lo que me parece interesante de todo esto no es la pica que hay entre todos los máximos referentes del gobierno nacional, sino lo que se deja ver de la mirada sobre el país que cada uno quiere y las comparaciones con otras épocas. Tratemos de correr la baja del trigo, pensar un poquito de fondo, no solamente qué propone cada uno, sino los números de cada gestión.